El equipo vamos a venir al partido a llevar la victoria, a tener personalidad, sobre todo a quitarle el balón, pero al contrario, creo que evitando 20 o 15 minutos después del 0-1 el equipo se ha encontrado cómodo a gusto. Hemos intentado maniatar en todo lo posible al contrario, intentando que ellos nos encontraran sobre todo cómodos a la hora de circular el balón, a la hora de buscar sobre todo a los buenos jugadores de arriba. Y bueno, creo que no ha hecho un partido redondo, que no hubiera sido injusto que ese empate no hubiera llegado en ese momento, que no hubiera subido al marcador y por los méritos que el equipo ha hecho a lo largo de los 90 minutos. Después de ver el amadona en la segunda viva, ¿no? No, el fútbol es justicia y el fútbol son goles. Y el Cádiz en cualquier momento, incluso jugando, a lo mejor no digo mal, pero no encontrándose a gusto dentro del torneo del juego, en cualquier momento, el haber visto jugar los gols, el gol anulado, que no sabemos si le ha tocado la mano o no le ha tocado la mano, te genera ocasiones de gol, ¿no? Así que me voy contento por el trabajo del equipo, porque ha demostrado en un estadio complicado, difícil, de que, bueno, somos serios aspirantes a meterse en una de esas cuatro primeras plazas de play-off. Hemos dado un paso más, un paso importante. Es decir, el Kádiz no hay充dice de agotación reír a la mano o eléctrica, la puedo hacerlo con esos